¿Qué están haciendo? El señor Bills cree que me darán otra oportunidad de regresar a pelear. Lo encontré. Goku tiene una herida, ocasionada por el aguijón del tramposo de Frost. Eso significa que regresará a la competencia, ¿verdad? ¡Haz lo que quieras! ¡Ja! ¡Seguirás! ¡Estupendo! Eso quiere decir que voy después de Mónaca, ¿no es así, señor? Seguirás después de Vegeta. Mónaca se queda al final como habíamos acordado. ¿Pero por qué, señor? No entiendo por qué usted se empeña en dejar a Mónaca al final. ¡Porque yo lo digo! Todos saben que es mucho más emocionante dejarlo mejor para el final. Sí, eso ya lo sé. Pero si Vegeta o yo ganamos el torneo, le va a quitar todo lo emocionante. Mucho mejor si eso sucede. Como que Mónaca es un peleador con mucha resistencia, ¿no lo cree? Bueno, el hecho es que se quedó inconsciente después de ver su Kamehameha al principio de la pelea. ¿Por qué? ¿Por qué no escuchaste nada, entendiste? ¿Por qué dijiste eso? ¿Cree yo que podría ocultar la verdadera identidad del señor Mónaca de forma perene? Por lo menos hasta el final del torneo. Oye, no se te vaya a ocurrir decir nada. ¿Usted cree? Oye, después de que termine el torneo, ¿crees que puedas pelear conmigo? ¡Le prohíbo que le dirijas la palabra! ¿Por qué? ¡No tiene nada de malo! ¡Ya te dije que no! ¡Mire! ¿Qué ocurre? Hay algo muy extraño en él. ¡Ya basta! ¡Ay, mi cabeza! ¿Eso dolió? Oiga, ¿por qué me golpeó, señor Bills? Cuando Mónaca está concentrado, se convierte en un sujeto muy peligroso. Si alguien lo molesta, no importa si eres su amigo o un simple desconocido. Él te fulminará sin siquiera pensarlo. Por hacer eso, un planeta entero fue reducido a cenizas. ¿Qué? ¿Lo dice en serio? Y vaya que es así. No entiendo, ¿por qué tengo que estar alerta todo el tiempo? Es por su culpa. ¡Ay, perdón! ¿Lo dije o lo pensé?